Quiero morir con mi guitarra entre mis manos Que sea hermanado entre los hilos anhelados En la raíz profunda y dulce de algún árbol Que me regala sus sonidos milenarios En la raíz profunda y dulce de algún árbol Que me regala sus sonidos milenarios Quiero subir al escenario de mis años Para entregarles mi bohemia anochecida Guitarra amada tantos soles en mis días Sos la reliquia más amada de mi vida Guitarra amada tantos soles en mis días Sos la reliquia más preciada de mis días Y aunque se quede el cansancio de mis ojos Carabateando partituras desolado Quiero entregar lo que yo siento cada día Cuando acaricio el diapasón emperezado Quiero entregar lo que yo siento cada día Cuando acaricio el diapasón emperezado Quiero soltar el hojarasca de los años Un remolino que reparta hasta el cansancio Atardeceres luminosos de Santiago Algarrobal y sentimiento en mis cercanos Atardeceres luminosos de Santiago Algarrobal y sentimiento en mis cercanos Quiero soñar con la fricura de mis hijos Que desparraban coplas sueños aprehendidos Acariciando sus guitarras don divino Son la reliquia más preciada de mi vida Guitarra amada tantos soles en mis días Son la reliquia más preciada de mi vida Y aunque se quede el cansancio Aquí en mis ojos carabateando partituras Desolado quiero entregar lo que yo siento cada día Cuando acaricio el diapasón emperezado Quiero entregar lo que yo siento cada día Cuando acaricio el diapasón emperezado Cuando acaricio el diapasón emperezado Cuando acaricio mi guitarra con mis manos Por la humareda densa de tu cigarro en chala Diría de aliento y vida con misterio del alma Con sabor a tabaco, remiso de nostalgias Quiero poblar de coplas la noche loretana Quiero andar tus paisajes con mis plantas descalzas Allá en la copa, en la copa, en la copa, en la copa, en la copa Buscar en tu remanso el miedo de mi infancia Volviendo a todos los ejos de ocultas a la manja Quiero andar tus leyendas, memorias de la raza Junto al cauce del río que en la virtud se engraña Quiero seguir los rastros de la India Lulapaya Allá por los caminos del viejo Yastramauta Quiero andar el idioma con dulce herencia en raica Desde algún mes oquillo aprendido a una mirada Con don Amancio López, ejemplo de tu raza Corriendo noche a noche en una caja y guitarra Allá cuando el verano despiertan las chicharras Y en la luz de mi credo sienta vibrar el alma Quiero hallar tu diciembre con mi fe y mi plegaria Para hacerte mi guía, patrona loretana Quiero estar en las noches que estrellan las guitarras Cuando la luz de un canto y un cielo de vidalas Cuando en el vino a mí no se quemen esperanzas Y se muelen las penas sobre un parche de cajas Quiero estar en el cauce de tu vivencia caucha Tradición, canto y copla mensaje de la danza Que ha de seguir viviendo la sangre de tu raza Mientras brillen las chispas de tu cigarro en chara Quiero hablar el idioma, tu dulce herencia en raica Desde algún mes oquillo aprendido a una vidala Con don Amancio López, ejemplo de tu raza Cumpliendo noche a noche pura caja y guitarra Sonido ve Ambos ¡Suscríbete al canal!